Lutarco, ¿quién debe ser el candidato del PLD para el 2024? Mira, hay muchos que son buenos, pero yo creo que el que debe estar en este momento por lo que representa, y sobre todo brevemente, porque el comité político envió una señal. En el momento en que nosotros empezaron a atacarnos, el comité político en dos ocasiones convocó una rueda de prensa y escogió un vocero. Tú para los momentos difíciles de crisis, tú escoges el mejor. Y el comité político escogió para que lo representen esas dos ruedas de prensa a Domínguez Brito. Entonces yo pienso que hay una señal de que es el candidato de este tiempo, y que este tiempo es de Domínguez Brito.